¿Qué es la capital de Catamarca? ¿Qué es la playa de estacionamiento? Acá lo tienen ustedes para que puedan verlo, esta es la parte interior de esta enorme playa de estacionamiento y lo que ven ahí son vehículos que se alfilan mensualmente y esto es lo que me llamó la atención, ¿cómo explota el obispado o la iglesia? Esta playa de estacionamiento y lo está haciendo con los propios funcionarios de la municipalidad de la capital pero quiero mostrarles lo siguiente, ya tengo preparado acá un especie de muralcito vamos con esto primero Eduardo Niederle, esta es una factura, alquiler de la playa por mes, 1500 pesos Niederle, Eduardo, esta es la factura que te entregan a vos cuando vos alquilás la playa ¿Cómo puede hacer esto Niederle? Bueno, el quit de Niederle, fíjense lo que dice acá Actividad secundaria, servicio de playas de estacionamiento aparte la que tiene que ver con el servicio de arquitectura, ingeniería por denunciar esto es que a mí me corren del SOEM, del radio SOEM ahí está también Eduardo Niederle cuando estaba festejando cuando su secretario general, Walter Arevalo y esta es la historia del diario había una vez un diario, este es el viejo edificio acá cuando se están llevando los archivos del diario La Unión acá están las maquinarias, miren, de la municipalidad laburando ahí está el edificio histórico, bueno, en definitiva esta es una triste historia pero lo importante es esto, la factura, a nombre de Niederle San Martín 671, que es esto, donde estamos precisamente parados ahora y el quit de Niederle acá está el Obispado, que tiene un enorme lugar yo creo que podrían hacer otra playa de estacionamiento en inglés acá a veces sirve para que se resguarden algunos curas que fueron acusados de pedofilia o abuso sexual acá duermen, acá están protegidos de alguna manera y algunos están dando misa, ya sea en el interior o aquí mismo en la catedral esto es, esta es la denuncia concreta que quería mostrarles y para que puedan tener también imágenes y la documentación correspondiente y para que sean marcados vamos a ver que más la la